Y me dice que viniera a dejar una media docena de prunches aquí en Ostardia, donde tu mamá. Don Erre, se pusieron vestido a los palos. Miren que bonito, va como el poder de Dios. En el verano... El poder de Dios, miren como es hermanito. En el verano están bien peloncitos. Pero mira ahorita están bien vestidos ya. En el invierno peludo. Y en el verano desnudo. Peloncitos como los pollitos. Que no echan plumas. Ay mira también agarra una culebra. Y las quitan todas. Toma. No, eso no tiene, eso te va a picar. Si, eso si pica. Ya nos va a sacando mucho. Y Don Erre dijo que las iban a ir a sacar. Pero le ganaron el comando. No, ahí lo regañan a alguien. Don Erre, Flor de Isote. Flor de Isote. No. Vienen aquí en Quesadra. Con cara sucia. Hay veces que traen de allá de las mesas. Hay cara sucia dentro. Mutas. Muchachos. Hay veces que saben traer pero allá de las mesas va a ir. Ajá. ¿Larizate? Sí. Mutas también. Ah, de verdad. Sí. Sí. A mí la muta no me gusta. Mmm, bien. Pero si es buena. Su galita es buena. Es que la siento amarga. No, la flor de isote es algo amarga. No, la flor de isote es algo amarga. La flor de isote me gusta a mí. Pero solo la flor tiene el botoncito de en medio. Jajum. Solo la pura flor tiene. Sí. Sí. Si se come las pelotitas adentro es amarga. Es amarga. Es amarga. Yo se la quito. Solo para mí sale un campo. A mí la muta me gusta pero con huevo. Son buenas con huevo. Yo así no quiero probar. Pero lo que sí no me gusta más o menos es la flor de isote y la pacaya. No, pero bueno. La pacaya es buena. La pacaya es lo que tiene que... Lo que sí me encanta son los pitos. Pero esa es la vitamina. No, pues sí. Esa es la vitamina. Está como la sopa de mora. Sí. Yo en vez de decirle a mi mami yo no quiero la sopa de mora porque está muy amarga. No se la decamina pues me dice. Pues sí. La de chipilín. A mí la sopa de mora sí me gusta. La sopa de chipilín es buena. ¿El chipilín? Sí. Las pupusas ya han comido el chipilín. Son riquísimas. Hay los tamales de chipilín. Son ricos. Fátima. Y le echan rígolísimas. Y gámenes con que... Tengo que deportear a después. Sí. ¿Dónde va a ir a estudiar? A la Fátima. No, ya no. ¡Ja, ja, ja! Ya se echó patrullada. Ah, se me dieron la oportunidad. No, yo voy a ir a Caterón. Ahí va. Yo creo que es 25 más 35. Si. A mi lo que si me caía mal de que cuando iba a estudiar lo que me caía más mal de la materia era matemática. ¿Por qué hija? No me gustaba. Yo a fuerza de matemática me gustaba hasta que entré a octavo. De octavo no me gustó porque empezamos a ver álgebra. No tengo suficiente. No sabe que es lo que es la X de X. No recuerdo mi señor. Parece que vale... X de X. No, X de X. X de X. Bueno, al viejo canalti. Mira y yo antes le hice esa 3 años. Parece que la X vale a 1. Ahora les puse un reto a ellos. La X es el 10. El 10 es. La B es 50. Bueno, ese no te acuerdo. Es un reto. El término matemático es 0. Y el término con jama de la vida. Es 0 también. Bueno, si lo vemos en otros términos. ¿Cuál es el sol? Sí, poquito. Sí, un poquito. Porque con un 0 puedes hacer todo. Se está pagando. ¿Cabas? Tanto como una empieza de 0 y 4. Exacto. La Fátima de Juan María. Hablan de escuelas. Pero yo me fijo, hermanito. Esas muchachas de los bancos. Como hacen para no equivocarse. Con los ojos cerrados le hacen así. Lo más importante. Lo más importante nos decía el profe que era de división. De veras. Tenías que aprenderte las tablas de municipal. Para poder entender la división. Y si se dio de menos. Ya se fregó. Se dio la ganache. Ajá. No, pero yo como quien va al cajero. Ya están seguros lo que están dando. El hijo Ivania es que ella le iba a poner el lazo El lazo No va Ivania Bien Yo como, a él le va a escapar a Ivania Va a ser una pareja feliz No sé quién se va a vestir de mujer de los dos No, ella dice que es el hombre Ella se va a vestir de mujer Mira esta niña Hola Allá puede aparecer Deja caer su cabello Bueno pues entonces aquí estamos En el terrenito Y aquí donde Don R Aquí podemos ver como va la casita de él Así es hermanito Ya se le hizo algo Gracias a Dios Ya como unos 5 vueltos ¿Ah? Para que entre en el aire ¡Ja, ja, ja! Pues sí No me voy a ahogar Yo pensaba que iba a decir que Por si la policía lo viene a traer Para salir corriendo Ah, para salir huyendo La puerta de escape, ¿no? Sí, los cuartitos Para mí solo ¿Verdad hermanito? Sí Amigo este Nacho Le doy la gracia Porque él me echó la manita Me mandó 140 dólares Para los 400 adobitos Allá tengo toda la parte Lo que falta para acá Sí Se le agradece de corazón Porque pues si son personas De buen corazón, ¿verdad? Porque a veces uno no espera Tal vez ni de la familia Que le regalen algo Pero a veces de los amigos De buen corazón Y el Señor los va a bendecir Porque ellos miran La pobreza de uno pues Porque aquí la vida El Salvador es dura Pero luchando con honradez Humildad Ahí vamos Sobreviviendo Así es Pues amigos que van a ver allí Aquí en la casita Unas 5 líneas Me faltan ya para arriba Ahí se me termina Ya gracias a Dios Y ahí solo me quedaría Lo de la lámina Ajá Así es pues Pero ya va con todo Un R Ya esto ya va a estar Seguro si ahora Iba a trabajar mi sobrino Pero como el día domingo Dice que va a hacer otro Mañana ya va a poner Los arganios Para seguir trabajando Y pregúndale Esto lo lleva aquí Esto lo lleva aquí Esto lo lleva aquí Esto lo lleva aquí No lleva como los bloques Que lleva zacate Y todo eso No Este solo es lodo Ajá ¿Está seguro? Pero siempre pega Como en cemento Sí Vamos a ver Bueno yo no sé De construcción Pero me imagino yo Que si hubiera llevado zacate Esto no se hubiera abierto No hubiera agretado Ajá Más sólido todavía Bueno como les digo No soy Albañil Pero Pero echando línea Pero si nos fijamos A la lógica Pues Imagino yo que queda Más sólido Sí porque el adobe lleva Todo eso Exactamente Queda más sólido Sí 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 porque a los otros Le echaron zacate Le echaron zacate Al adobe Ah sí Y zacate ¿Cuál se tiene que echar? ¿De estrella? ¿Cómo se llama? Antes Antes Se le echaba El zacate de arroz Ajá Pero como Ya no siembran el arroz Ya es muy raro Que lo siembren Ahora solo Le echan El zacate Que se siembra El potrero El suazo Para el ganado ¿El suazo? Ajá El suazo Sí Pero Primeramente Dios Está bonita La casita Sí Va a ser bien fresquita Sí Porque como Aquí están los palos Sí Mira que Es dura la vida Pero como yo dije En el video Allí que El señor así quiere Que uno viva pobre Pero humildemente Pues siempre Respetando a las personas Y La forma de su trabajo Uno tiene que ser humilde Para que Pues si las personas No hablen de nosotros Siempre tratar La manera Hacer videos Muy bonitos Muy divertidos Correctamente Sí Así es Y ¿A dónde Que usted Estaba antes Don R? Allá hermanito Allá en un cuartito Sí Cuando me tomaron El video Sí Ah Ahí está Ahí está Algo feíto Don R Sí Pero Esa es Madera De coco De coco Ajá Sí Seguro Fíjese Madera Buenísima Vale No sé Si cinco Vale El palo De coco Pero Más con la cerrada Dicen que Se gastan como De ciencientos dolares No está reinado No No Esa es Pues la madera Es buenísimo Pero la tienen que cortar En una Tiene su Esa zona La luna Ajá Sí Que era más fuerte Eso O el guayaba El guayaba Es fuerte También El guayaba También Pero el que no le quita el puesta El mangle Es la mejor madera El mangle También El roble Pero es que el mangle Es duro para sacarlo Porque Navarra son los manglos Como ese está en el agua Dura un buen tiempo Sí Hoy Hoy está más serio Para eso Sacar madera Porque Ahora Para sacar Punches Lo regaña Uno Lo meten preso Por un punch Don R Preso Por un punch Que pudieran Allí en el diario No Es peligroso Pero Nosotros Cuando hemos ido No Cuando estaba pequeña Nunca vi Esos toques de queda Hasta ahora Yo siento A ver Cómo quieren Que la gente Sobreviva Si no hay trabajo Cómo la gente Va a sobrevivir Yo siento Que ese es un trabajo Que tenían bastante De la barra Conchar Y la sacada De leña Y todo eso Está prohibido Ahorita Está prohibido Sí Pero como la gente Quizás Ya no sacaba Lo mismo De Sino que quería Sacar más Pues Ajá Para negocios De la uso Sí Sobre El extracto De animales Quizás De a veces más Que se muere Sí Porque tal vez Uno dice Ahora saqué tantos Mañana voy a sacar más Ajá Voy a hacer más dinero Allí está la fregada Ahí está Ajá Pues entonces Pues don R Mire pues Como va aquí Usted ya va Vamos a venir A quedar acá Y la próxima vez Ah está bien Ya va a estar bien bonito Se siente algo fresco También va Sí Que meramente Dios Que cuando venga Ya va a estar La casita Que sea pobrecito Es 100% Esta casita Ya cuando la repelle Sí Primeramente Dios Se va a ver Como si de bloc La ha hecho Sí Porque los pasamanos Los hacen así De Nosotros Vamos a ver La casa de Adobes La casa de Adobes La casa de Adobes Es de Adobes La vieja de Papá Poncho La del Tío Poncho También La de Adobes Sí La del Tío Poncho Sí Todita Todo lo que está bien repellido Sí Bien repellidito Y sabe con qué se repella Allí no se repelló Con el puro cemento Sino que con cal Con cal Con cal Y arena Sí Pero llevaba un cuarto De la mitad De una cohetada De cemento Primeramente Dios Pero no Imagínese Primeramente Dios Mañana Don Barra Me va a regalar una viga Como ya aquí Ya se usan Los agramios De esto De tabla Para ahí ya Para arriba Ajá Para arriba Sí Y como Cuántas líneas Les hacen falta Una cinco Cinco líneas Sí Cinco líneas Sí Va a mermar Un poquito más Una seis Sí Mira La casita de ese viejito Hermanito Ay Dios Mire Pero a veces El Señor Libra a las personas Así porque el Señor No es porque sea mi tío Ah un viejito Un viejito No se mete ni con las hormigas Mire pasaban unos huracanazos Así decía La casita Y decía yo Señor Cuida a ese señor Que está ahí En la casita Tomó el visita A la iglesia Y Unos amigos De allá De la USA De buen corazón También Le ayudaron Sí Fíjate ahí En la casa Por donde mi abuela Había una casita Bien pobrecita Ahí al lado Siempre la anciana Llegaba ahí Donde mi abuela Siempre Mi abuela Ahí la atendía Ahí se estaba sentadita Ay Dios Y una vez Dice la abuela De que llegó Y andaba por la escuela Y dice que Cuando oyeron El gran golpe Si dicen que la ancianita Iba llegando De la abuela Cuando se le cayó La casa De todos los palitos Así podridos Estaba allá La casita Y la abuela Le dijo Baña Entonces estaba Bueno en la casona Le dijo Que se quedara En un cuarto De esos Las cosas Las metiera Iba Y que se quedara Durmiendo con ella Ahí en la casa Se quedó Casi dos meses Porque nadie Me quería levantar La casa Allá en la ciudad Allí El que nunca ha visto En la ciudad Se miran Ay que un día Trabajé dos años Con unos señores De San Salvador De seguridad Miren la gloria De las calles Así Como solo tiraban Unos cartones Dios que me perdone No es mentira Así Los ancianitos Dormían a la tarde Dicían Si yo los había visto Si Decían Los señores Protege Esos ancianitos Que no les pase nada Porque en la calle Allí de las 12 Andan Puros demonios Mi tío cuenta Una historia De una chamaca Dice Que él Todas las veces Decía que Él iba a ir A San Salvador Bueno Él se iba Y dice Que él iba a ver A una familia Que en la basura Buscaba Cosas para comer Tomates arruinados Llegaban a lavar bien Los cocinaban Y dice Que la mamá Como podía Iba sacando El estudio De la hija Y la hija Llegó a trabajar En el Decameron Y en el Decameron Se casó Ahí con un muchacho Y ahora Dicen que La muchacha Está bien superada Y me dice Mi tío Ya ves Me dijo Que todo cueste La vida Y lo que tiene Que tener Es un potencial Y quieres saber Vivir la vida Si quieres Ser alguien Más adelante Tener esa paciencia Porque ¿Quién se reniega De la vida? Hay gente Que dice Pobre nací Pobre voy morir Bueno Yo no estoy De acuerdo con eso Yo siento Que en eso Lo que quiere Es tener Coraje De querer Superarse En la vida Porque si uno Todo el tiempo Quiere quedarse Sufriendo Allí va a tener Por demás Sí Bueno Amigos Saluditos Bendiciones Saluditos Amigos El Señor Los bendiga Y aquí estamos En proceso De la casita De Don R Y nosotros Somos Don Barra Y las niñas En movimiento Amigos Amigos Amigos